Ya os digo, a lo mejor de cara a verano, probablemente de cara a verano, probablemente del otoño, no lo sé, todavía no tengo las fechas pensadas, todavía no tengo nada pensado, ha sido una idea que se me ha ocurrido hoy, y se lo he propuesto a mi mejor amiga, a mi mejor amiga le ha gustado la idea, y yo he dicho, bueno, pues lo voy a comentar en el stream a ver qué opina mi gente, porque al fin es una experiencia que vivíamos todos juntos, y pues me da miedo, ¿no? Es una cosa nueva que no he hecho nunca y me da mucho miedo. Pero bueno, a veces hay que arriesgar para ganar, ¿no creéis? A veces hay que probar cosas nuevas que vienen bien, y como justo es lo que creo que necesito, un viaje fuera a otro lugar, había pensado en algún sitio de Europa, pero creo que si hay un sitio más atractivo, tanto para vosotros como para nosotras, es Japón. Como nunca he ido, es como que le tengo más emoción, es como algo más raro, más diferente, va a ser raro, entonces creo que puede ser muy chulo. Ay, así que no lo sé. Sí, tomaré tiempo de preparación, claro, es una cosa que es, ya os digo, es muy nueva, así que poco a poco. Y tampoco sé lo que duraría, es decir, lo que dure el extensible, no tengo ni idea, pero vamos, lo que dure, y pasear, pues iríamos por todo donde pudiéramos ir o tuviéramos señal, ¿sabéis? Pero bueno, ya, ¿habrá sitios donde lo mismo? No, pero bueno, habrá que ver, habrá que ver. Maichi comunica. Ojalá. No lo sé, no sé cuándo. Yo, de momento, reservo una semana. Como os digo, mi idea es pillar uno de ida, y que la vuelta sea, pues cuando tenga que acabar, es decir, cuando se acaba el extensible, se acaba y volvemos. Así que el viaje durará hasta lo que dure el stream, así que no lo sé. Me sigue dando cosa a los aviones, la verdad. A mi madre un par de semanas aguanta. Bueno, creo que le vaya a pasar nada en una semanita, no me daría algo. El osito, muchas gracias por suscribirte, bonito. Muchas, muchas gracias. Joder, vamos a ser positivos. Hola, Maruchi, ¿cómo estás? ¡Loc! ¡Loc! Esa es la idea, pero puede ser un viaje costoso. ¿Estás seguro que no te afecta el economía? ¿Por qué también estás con lo del piso de la vida? Hay una manfa de del bosque, está muy borracho. Sí, por eso lo quiero hacer en modo extensible, para ver si puedo, digamos, cubrir los gastos. La idea es cubrir los gastos con el extensible. Y de hecho, si consigo ahorrar algo estando allí, y puedo ahorrar también para el piso, pues también se agradecerá. La idea es, ya os digo, aguantar todo lo posible e intentar ahorrar todo lo posible. Dentro de lo posible. No puedo, es que no puedo quitar irme con el bot, está muy random. Es una locura, es una locura, pero es una locura que me apetece y me hace ilusión. Llevaba mucho tiempo que no, que nada me hacía ilusión. Es decir, ¿cómo se explicó? Llevaba mucho tiempo que estaba como un poco muerta en vida. Y esto me ha devuelto un poco la ilusión. Entonces, aunque sea un poco locura, me apetece. Letritas, muchísimas gracias, corazón. Es que es algo que siempre he querido hacer. Entonces, como es algo que siempre he querido hacer, pues lo pruebo. Total, no pierdo nada por intentarlo. Que luego sale mal y digo, pues chicos, ha sido un fracaso absoluto. Ha fallado todo. Ha sido un poco F todo, pero bueno. Porque siento que se pierde la magia del directo. En plan, realmente puedo hacerlo grabándolo y punto. Pero hay muchas anécdotas y muchas cosas que me gustaría vivirlas con vosotros. Como yo que sé, imagínate que llegamos a un hostal súper raro. Y pasamos la noche allí. Y se escuchan cosas raras. Y vosotros lo vivís con nosotras. Antonio, muchísimas gracias por suscribirte, precioso. Arriba México, sí señor. Muchas gracias, corazón. Entonces, es como... ¿Sabes? Puede estar muy guay. Os conchazos aplausos, te imaginas.